Hoy lo que a mí me preocupa, digamos, a nivel provincial es poder sostener el, yo creo, el buen nivel que tiene la salud pública provincial y la articulación con el subsector privado, hemos logrado realmente una estabilidad muy buena y el temor de perder esa estabilidad producto de todo lo que estamos viviendo en la República Argentina, que nadie ignora, la situación socioeconómica, este tratamiento particular que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de La Pampa, sin duda va a afectar la salud, a pesar de que el gobernador ha fijado como prioridad la salud, así como fijó la salud, la educación, seguridad y alimentos, hoy, vuelvo a repetir, estamos trabajando bien, pero no deja de preocuparme esta falta de aporte de la Nación que compete a la Nación y las declaraciones que se hacen, porque son declaraciones, yo no he tenido la oportunidad de conocer el nuevo Ministro, esto es todo empezar de nuevo, conocer el nuevo Ministro, los nuevos funcionarios con quien me tengo que comunicar, todos los teléfonos que tengo en mi teléfono ya no me sirven, pero digamos, hablan de rectoría, nunca fue cuestionada la rectoría de la Nación, todo lo contrario, debe ser así, pero están diciendo, hacete cargo. ¿Cuál es la mirada en relación a esto? Entiendo que la provincia de La Pampa hace muchos años que se hace cargo de los hospitales públicos, en otras provincias quizás la situación es similar y en otras es totalmente distinta, hay hospitales nacionales, nacionales, el Estado Nacional se va a desentender y eso ya lo ha hecho saber y quiere que las provincias se hagan cargo, ¿cuál es la mirada en relación a esto? Digamos, la provincia de La Pampa en general siempre se ha hecho cargo de lo suyo, pero está claro que si usted, hay facultades delegadas del Estado Nacional al Estado Provincial y viceversa a través de leyes y compromisos, no solamente nosotros nos tenemos que hacer cargo, ellos también se tienen que hacer cargo de cumplir los compromisos que no lo están haciendo. Que usted, digamos, hizo un compromiso, usted y yo hacemos un compromiso, yo me hago cargo de esto, los recursos, parte de los recursos tenés que enviarlo vos, vos no lo enviás, yo me quedo sin recursos, con lo cual no voy a poder cumplir mi tarea. Entonces esto es una discusión que a mí me parece que se va a profundizar en el tiempo, ¿no? Se va a ir profundizando. Por otro lado le pregunto, en este afán del Gobierno Nacional de no enviar los fondos acordados y conveniados, también respectivos a distintos programas, digamos, que en salud pública también, digamos, tenía el Gobierno Nacional, ¿está habiendo algún tipo de faltante de insumos? ¿Que la provincia se esté teniendo que hacer cargo porque Nación no está mandando los fondos? Porque hay algunos reclamos en relación a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo y ahí le resalto esta falta de insumos, digo, si se está resolviendo desde el Gobierno Provincial, también hay quienes hablan de que hay faltante de insumos en lo que es el programa de hormonización. Digamos, la provincia se está haciendo cargo de todo, yo creo que esa es la respuesta así. Podemos tener alguna dificultad en algún lugar puntual, pero a nosotros, a la provincia no le faltan insumos para la interrupción legal del embarazo, en la ILE, en la IVE, en la educación sexual integral, nosotros seguimos trabajando como si no hubiera pasado otra cosa. Pero con fondos de la provincia. Naturalmente, por decisión del Gobernador y con fondos de la provincia.